Y como dice el dicho De una de las chavas, la más guapa Del grupo de las malas malísimas de la escuela Claro, el problema es que La más mala malísima se enamora de mí Entonces hay una pequeña, pequeña Gran rivalidad entre las chavas Que desembocará en Un gran problema Pero un desastre Un gran desastre, sí, no, lo tienen que ver, de verdad, está muy loco Tienen que verlo Oye, este capítulo toca mucho lo que es la envidia ¿Tú qué crees? ¿Que hay hombres más envidiosos O mujeres más envidiosas? Uy, yo creo No es que sean más envidiosas Es que somos diferentes de ver el mundo Niñas, ¿qué pasa? Hay que salvar todo nuestro nombre Las mujeres no somos tan envidiosas, también hay hombres Sí, también los hay, pero menos No, no, no Híjole Oigan, pues por favor, invítanos a ver el capítulo, Alberto Vean por favor, el capítulo vale más ser envidiada que envidiosa Por favor, no se lo pierdan Les va a encantar Nos estamos esperando Y amigos, recuerden que aquí en Como Dice el Dicho Estamos compartiendo nuevas historias ¡Ey, ey, ey, yo!